¡Rosita! ¡Eso! ¡El 13! ¡Dóndele! ¡La Lula! ¡Píelo, Chí! ¡La Lula! ¡Leí de la Cuna y el Higiene Echere! ¡Jui! ¡Modidore, monidonito! ¡Eso! ¡Salucha, salucha! ¡Vamos ahí, milagritos! ¡La gente del Arbol, Yair! ¡Vigas a Yair! Siente dolor en mi corazón La llamaríamos apagado Es difícil vivir contigo Porque me engañas y juegas con mi amor Es difícil vivir contigo Porque me engañas y juegas con mi amor Le hiciste mucho daño A mi corazón Me duele decir Pensar que llevo un beso dolor Con más mentiras, hipocresías Ven de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en mi corazón Déjame vivir en mi corazón No insistas más Vente de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en mi corazón No insistas más Si lo nuestro se acabó Se terminó, ruso Todo terminó Déjame en paz Déjame en paz Soy La Yefina Aventurero Ya no me busques Ya no te quiero, Guadrillo Hija El once La tercera ¡Gobiané! Ya viene el otro baby ¡Ginaza! ¡Gobri! ¡Eso! ¡Misal Chabaza! ¡Del sabor! Ahí, hola La reina de los limones ¡Oye, mi negrito! ¡Gibri! ¡Descitar! Siento un dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo ¿Por qué me cañas y juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me cañas y juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño A mi corazón Me duele decir Pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras Ni hipocresías ¡Vete! De mi lado No quiero saber más Nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Vete De mi lado No quiero saber más Nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más No insistas más La beba El sabor Ahí Babys De la curia Para el palud Calle Fina Producciones Ajá Fue rico Y 4K Cuando sea grande quiero ser como tú, Calle Fina ¡Fino!